No hay una radio pa' gritar, ni la calma pa' gritar En la hogar de calma, mi mamá te vio me salva Tengo a erupcionar ese estado de alarma Pa' que nadie vada en mi lugar Y no hay serenidad que va, no soy de los que bailan Sin seriedad o que la furia salga Voy a borrachar al karma Que para mezclar emociones soy un barman de alta calidad Y mi mamá, que salió de esa piel que llora De ya todo aquel sendero que está en bala de hogar Si el camino no me lleva a Roma Al menos me vaya a tu pieza Si me tiro de cabeza a quemar las horas Otro domingo de ansiedad, de alta la paz me inmemora Cuando del pantano está mi andrómeda y no hay novedad Mi corazón sigue la gobera de la soledad No creo que eso vaya a cambiar por ahora Yo pasan las horas y me río Pienso que si no estás pierden un poco el sentido Pero me digo No vine tanto para atrás Que el pasado está muy frío Y capaz que te congelas en un recuerdo vivo Es que lo mismo siempre tiro piso Algún pasaje retiro Ni algún paisaje que me ponga en tiro Perdí a mí en un viaje corte de chimpiro Y encontrarme separado lleno de desafío Distribuir Hace mucho tiempo de andar Como la otra me voy a poner Ac menos lo puedes Hace cuentos que no veo el mar constituye Rallando las paredes Como un animal nunca más Pero cae siempre su vez No se enredes entre credos y dictámenes No se puede vivir como el entiendo examen Y también que exales El que no examine tanto cada cosa Que no te sale para fijarlo Estoy alterado Comprendiendo tu altercado Sigo amigando al acto por caer parado Por escapar por el tejado Lo sagrado Camino por los techos Menos inundados Pezas de penanos picando varios mundos Ya no se siente agradable Te necesito al lado Que resucito con tu beso al lado Yo sin nada en este plano Te está pa' contra mí Para hacer mejor regalo Dando trazos competidos Del corazón Acá se deja todo Que en cada ocasión Continuo vivo En cada atraso Le ponemos amor En cada paso sale al punto Lo que exorcizamos en el camino No es el mundo del encaído Pero en tirarnos Es como veralizando Lo siento no sonrido Hasta cuando sonrido Me quedo en tus problemas No es el mundo del encaído No es el mundo del encaído Pero en cada ocasión No es el mundo del encaído 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 ¡Gracias!